Oficio de Lectura Viernes de la Cuarta Semana de Cuaresma Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Oh Redentor, oh Cristo, Señor del Universo, víctima y sacerdote, sacerdote y cordero. Para pagar la deuda que nos cerraba el cielo, tomaste entre tus manos la hostia de tu cuerpo, y ofreciste tu sangre en el cáliz del pecho. Altar blando, tu carne. Altar duro, un madero. Oh Cristo, sacerdote, hostia a la vez y templo. Nunca estuvo la vida de la muerte tan dentro. Nunca abrió, tan terribles, el amor sus veneros. El pecado del hombre, tan huérfano del cielo, se hizo perdón de sangre, y gracia de tu cuerpo. Amén. Salmodia Nuestros padres nos contaron el poder del Señor, y las maravillas que realizó. Salmo 77 Primera parte Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres, que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente, los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Los arqueros de la tribu de Efraín, volvieron la espalda en la batalla, no guardaron la alianza de Dios, se negaron a seguir su ley. Echando en olvido sus acciones, las maravillas que les había mostrado, cuando hizo portentos a vista de sus padres, en el país de Egipto, en el campo de Soán. Endió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como muros, los guiaba de día con una nube, de noche con el resplandor del fuego. Endió la roca en el desierto, y les dio a beber raudales de agua, sacó arroyos de la peña, hizo correr las aguas como ríos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor, y las maravillas que realizó. Los hijos comieron el maná, y bebieron de la roca espiritual que los seguía. Salmo 77, Segunda Parte Hablaron contra Dios, ¿podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Él hirió la roca, brotó agua, y desbordaron los torrentes. Pero, ¿podrá también darnos pan, proveer de carne a su pueblo? Lo oyó el Señor y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, hervía su cólera contra Israel, porque no tenían fe en Dios, ni confiaban en su auxilio. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura. Hizo soplar desde el cielo el levante, y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como una polvareda, y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento, alrededor de sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los hijos comieron el maná, y bebieron de la roca espiritual que los seguía. Se acordaron de que Dios era su roca, y su Redentor. Salmo 77 Tercera parte Y con todo volvieron a pecar, y no dieron fe a sus milagros. Entonces consumió sus días en un soplo, sus años en un momento. Y cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban, para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa, y no los destruía. Una y otra vez, reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor. Acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se acordaron de que Dios era su roca, y su Redentor. Versículo Convertíos al Señor vuestro Dios. Porque es compasivo y misericordioso. Primera lectura De la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 1 al 10 Hermanos, La ley contiene sólo una sombra de los bienes futuros, no la realidad misma de las cosas. Por eso, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, no puede de ninguna manera dar la perfección a quienes buscan acercarse a Dios. De otro modo, De otro modo, los que ofrecen ese culto, una vez purificados, ¿no habrían cesado ya de ofrecer tales sacrificios al no tener ya conciencia de pecado? Sin embargo, en esos sacrificios se sigue haciendo cada año memoria de los pecados, pues es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos borre los pecados. Por eso, Cristo al entrar en este mundo dice, No quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No te complaciste en holocaustos ni en sacrificios por el pecado. Entonces, yo exclamé, Ya estoy aquí, oh Dios, para cumplir tu voluntad, pues así está escrito de mí en el rollo de la ley. Dice lo primero, No quisiste sacrificios ni ofrendas ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado, ni en ellos te complaciste, a pesar de que todos ellos son ofrecidos según la ley. Pero enseguida dice, Ya estoy aquí para cumplir tu voluntad. Con esto, abrógalo primero y establece lo segundo. En virtud de esta voluntad, quedamos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Responsorio No quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No te complaciste en holocaustos ni en sacrificios por el pecado. Entonces, yo exclamé, Ya estoy aquí, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos borre los pecados. Por eso, Cristo al entrar en el mundo dice, Ya estoy aquí, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Segunda lectura De las cartas pascuales de San Atanasio Obispo Vemos, hermanos míos, como vamos pasando de una fiesta a otra, de una celebración a otra, de una solemnidad a otra. Ahora ha llegado aquel tiempo en que todo vuelve a comenzar, a saber, la preparación de la Pascua Venerable, en la que el Señor fue inmolado. Nosotros nos alimentamos como de un manjar de vida, y deleitamos siempre nuestra alma con la sangre preciosa de Cristo, como de una fuente. Y con todo, siempre estamos sedientos de esa sangre. Siempre sentimos un ardiente deseo de recibirla. Pero nuestro Salvador está siempre a disposición de los sedientos, y por su benignidad, atrae a la celebración del gran día a los que tienen sus entrañas sedientas. Según aquellas palabras suyas, El que tenga sed, que venga a mí y que beba. No solo podemos siempre acercarnos a saciar nuestra sed, sino que además, siempre que lo pedimos, se nos concede acceso al Salvador. El fruto espiritual de esta fiesta no queda limitado a un tiempo determinado, ya que sus rayos esplendorosos no conocen ocaso, sino que está siempre a punto de iluminar las mentes que así lo desean. Goza de una virtualidad ininterrumpida para con aquellos cuya mente está iluminada, y que día y noche están atentos al libro sagrado, como aquel hombre a quien el Salmo proclama dichoso cuando dice, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Ahora bien, el mismo Dios, amados hermanos, que al principio instituyó para nosotros esta fiesta, nos ha concedido poderla celebrar cada año, y el que entregó a su Hijo a la muerte por nuestra salvación, nos otorga por el mismo motivo la celebración anual de este sagrado misterio. Esta fiesta nos sostiene en medio de las miserias de este mundo, y ahora es cuando Dios nos comunica la alegría de la salvación, que irradia de esta fiesta, ya que en todas partes nos reúne espiritualmente a todos en una sola asamblea, haciendo que podamos orar y dar gracias todos juntos, como es de ley en esta fiesta. Esto es lo admirable de esta festividad, que Él reúne para celebrarla a los que están lejos, y junta en una misma fe a los que se encuentran corporalmente separados. Esperadme el día en que me levantaré como testigo, dice el Señor. Entonces daré a los pueblos labios puros para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Yo cuando sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces daré a los pueblos labios puros para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Oración final Señor Dios, que nos proporcionas abundantemente los auxilios que necesita nuestra fragilidad, haz que recibamos con alegría la redención que nos otorgas, y que la manifestemos a los demás con nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.